100 palabras de Víctor Hugo Hernández Vivimos tiempos de verdades mentirosas en una época caótica y complicada, por eso es importante estar atentos. ¿Dónde termina la verdad y comienza la mentira? Decir que vamos bien porque las camas de los hospitales no se han rebasado, es una verdad mentirosa que esconde el hecho que más de 50 mil muertos ya son un fracaso. Decir que la comida chatarra, los refrescos y nuestros mares genéticos multiplican la pandemia, es ocultar que la estrategia, si no equivocada, no fue la mejor. Tratar con fineza a un ladrón de cuello blanco como Emilio Eli, decir que estaba un dudoso criterio de oportunidad, así como usarlo políticamente, es otra manera de mentir. Afirmar que la educación por televisión es la solución para este ciclo escolar, es ocultar que apenas fue la menos mala de las decisiones. Todas verdades mentirosas que confunden y muestran realidades parciales. Ante ello, ¿qué queda? Informarse responsablemente y saber que solo con educación estaremos protegidos. Verdades mentirosas. ¡Gracias!